Messi eligió a la mujer de vida y no es Antonella Roccuso. Lionel Messi es uno de los hombres más queridos del mundo y cada cosa que haga o diga cobra gran impacto. En las últimas horas, se viralizó un video del 10 de la selección argentina donde elige a la mujer de su vida. Que no es Antonella Roccuso, sino su mamá Celia. Se trata de un fragmento de una entrevista que tiene como protagonista el crack rosarino a sus 20 años. Se trata de una nota con Marcelo el pelado Ramírez en fútbol y algo más. Sin embargo, es importante remarcar que en aquel entonces Lionel aún no estaba en pareja con Antonella Roccuso, la madre de sus tres hijos. Comillas una mujer, le preguntó el periodista. No sé por ahora estoy bien con mi mamá. Respondió Messi, muy tierno. Y cuando le preguntaron si les gustan las morochas o las rubias, optó por las morochas. El capitán de la selección argentina rompió el silencio y recibió a Andy Kuznetsov en su casa de París. Le regalamos un mes de felicidad a la gente, dijo con una sonrisa aliviada en su rostro. Fue mucho más de lo que imaginaba, y no me imaginaba poco. En mi cabeza era muy grande. Pero fue mucho más todavía, aseguró con el diario del lunes. Es pesadita, dijo sobre la Copa del Mundo que logró levantar el 18 de diciembre. Me llamaba y me decía ya está, ven y agarrame, que ahora sí la podés tocar. La veía ahí que brillaba. Que sobresaltaba en ese estadio hermoso, y no lo pensé, la fui a besar. Lo necesitaba, señaló sin vueltas.